Notivisión Tarija, estos son nuestros titulares. Ley del Tesoro Departamental La Asamblea Legislativa Departamental ayer aprobó la Ley del Tesoro Departamental que englobará todos los ingresos de los recursos para el departamento. Sin embargo, esta normativa garantiza el 45% de los recursos para la región del Chaco. Políticas en favor de mujeres 11 municipios del departamento están generando políticas en favor de las mujeres. Sin embargo, desde la gobernación no hay una explicación de cómo se apoya al sector, por lo que no se conocen los recursos destinados al área. Vecinos de San Blas rechazan proyecto Los vecinos de San Blas rechazan rotundamente la implantación de un bloque de la planta de tratamiento de aguas residuales en su zona, indicando que estos espacios fueron donados por un vecino para equipamiento a favor de los vecinos. Asambleísta Arias fue imputado. El Ministerio Público de Oficio pedirá tres años de cárcel para Jorge Arias, asambleísta departamental que fue aprendido por violencia intrafamiliar. Este legislador es imputado penalmente y se espera su audiencia. Mejorando Tarija Abordamos el aporte de las mujeres a la economía y a la sociedad en Bolivia. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo, cada día más mujeres se integran al mundo del trabajo renumerado. Notivisión Tarija, detrás de las noticias, delante de los demás. Subtitulado por Jnkoil Gracias.